biografía de santa clara de asís fundadora clara significa vida transparente nació en asís italia en 1193 su conversión hacia la vida plena de santidad se afectó al oír un sermón de san francisco asís cuando ella tenía 18 años san francisco predicó en asís los sermones de cuaresma y allí insistió en que para tener prega libertad para seguir a jesucristo hay que librarse de las riquezas y bienes materiales en secreto se fue a pedirle al santo que la instruyeran en el modo de lograr conseguir la perfección cristiana él dijo que había que desprenderse de todo y la animó a dejar la vida de riquezas y comodidades que llevaba y a dedicarse a una vida pobre de oración y de penitencia la huida del hogar el domingo de ramos del año 1212 clara asistió a la celebración pero estaba como tan emocionada y fuera de sí que no pasó a recibir la palma entonces el señor obispo se fue para la banca donde ella estaba y le puso en sus manos la palma bendita y aquella noche a medianoche acompañada de una sirvienta salió secretamente de su casa rica mansión de familia muy acomodada y se fue a dos kilómetros de distancia donde san francisco vivía pobrísimamente en un sitio llamado la porción cura allá estaba aguardando el santo el cual salió a recibirla junto con sus frailes llevando todos lámparas encendidas y cantando de alegría empiezan las renuncias de rodillas ante san francisco hizo clara la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y de dedicarse a una vida de oración pobreza y penitencia el santo como primer paso tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto y la envió donde unas religiosas que vivían por allí cerca a que se fuera preparando para hacer una santa monta atacan los hermanos cuando sus hermanos que eran muy ricos y esperaban cazar a clara con algún millonario hacendado se dieron cuenta de la ausencia de la muchacha y se dedicaron a buscarla por todas partes al fin la encontraron en el convento donde se había refugiado y quisieron llevársela a la fuerza ella se agarró a los manteles del altar que se rasgaron ante tanta violencia de los atacantes y cuando se la iban a llevar clara se descubrió la cabeza rapada y dijo por amor a mi cristo jesús he renunciado totalmente a todo amor por lo material y mundano los hermanos al verla así tan resuelta desistieron de tratar de llevarse arrastra con su familia san francisco hizo que clara se fuera a vivir junto a la iglesia de san damián de asís en una pobre y humilde casita y aquí que su hermana inés y su propia madre se decidieron a irse también de monjas con ella y muchas muchachas más se dejaron atraer por esa vida de oración y recogimiento y así pronto el convento estaba lleno de mujeres dedicadas a la santidad francisco nombró a clara como superiora de la comunidad y aunque ella toda la vida trató de renunciar al puesto de superiora y dedicarse a ser una monjita de segundo orden sin embargo por 40 años será la superiora del convento y las monjitas no aceptarán a ninguna otra en su reemplazo mientras ella viva y es que su modo de ejercer su autoridad era muy agradable y lleno de caridad servía la mesa lavaba los platos atendía a las enfermas y con todas era como una verdadera mamacita llena de comprensión y misericordia las penitencias de santa clara y su religiosa a los pocos años ya había conventos de clarizas en italia francia alemania y checoslovaquia y estas monjitas hacían unas penitencias muy especiales inspiradas en el ejemplo de su santa fundadora que era la primera en dedicarse a la penitencia no usaban medias ni calzado se abstenían perpetuamente de carne y sólo hablaban si las obligaba a ello alguna necesidad grave o la caridad la fundadora le recomendaba el silencio como remedio para evitar innumerables pecados de lengua y conservarse en unión con dios y de alejarse de las dañosas distracciones del mundo pues si no hay silencio la mundanalidad se introduce inevitablemente en el convento no contenta con las mortificaciones que las demás monjitas hacían santa clara ayunaba pan y agua los 40 días de la cuaresma y los dos días anteriores a las grandes fiestas y muchos días los pasó sin comer ni beber nada dormía sobre una dura tabla y tenía por almohada un poco de pasto seco san francisco y el obispo de asís le mandaron que no dejara pasar un día sin comer aunque fuera un pedazo de pan poco a poco la experiencia le fue enseñando a no ser demasiado exagerada en penitencias porque se le dañaba la salud y más tarde escribirá su religión recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de pie por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencias porque la salud puede sufrir daños muy serios pobreza total y absoluta siguiendo las enseñanzas y ejemplos de su maestro san francisco quiso santa clara que sus conventos no tuvieran riquezas ni rentas de ninguna clase y aunque muchas veces le ofrecieron regalos de bienes para asegurar el futuro de sus religiosas no los quiso aceptar el sumo pontífice que le ofrecía unas rentas para su convento le escribió santo padre le suplico que me absuelva y me libere de todos mis pecados pero no me absuelva ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre como lo fue jesucristo a quienes le decían que había que pensar en el futuro le respondía con aquellas palabras de jesús mi padre celestial que alimenta las aves del campo nos sabrá alimentar también a nosotros hoy las religiosas clarizas son 18.000 en 1.248 conventos en el mundo los atacantes rechazados una vez llegaron unos soldados maometanos terribles anticatólicos a atacar el convento destrozar y matar las monjitas se fueron a rezar muy asustadas y santa clara que era extraordinariamente devota al santísimo sacramento tomó en sus manos la hostia consagrada y se le enfrentó a los atacantes ellos sintieron en ese momento tan terrible oleada de terror que salieron huyendo sin hacerles daño otra vez que los enemigos atacaban la ciudad de asís y querían destruirla santa clara y su monjita asolaron con toda fe ante el santísimo sacramento y los atacantes se retiraron sin saber por qué larga agonía 27 años estuvo enferma nuestra santa pero su enfermedad la soportaba con paciencia heroica en su lecho bordaba y hacía costuras y oraba sin cesar el sumo pontífice la visitó dos veces y exclamó ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita cardenales y obispos iban a visitarla y a pedirle sus consejos san francisco ya había muerto y tres de los discípulos preferidos del santo fray junípero fray ángel y fray león le leyeron a clara la pasión de jesús mientras ella agonizaba la santa repetía desde que me dediqué a pensar y a meditar en la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo ya los dolores y los sufrimientos no me desaniman sino que me consuelan el 10 de agosto del año 1253 a los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa se fue al cielo a recibir su premio un día como hoy fue sepultada santa clara bendita no dejes nunca de rogar a dios por nosotros biografía de santa clara y así